La policía asestó un duro golpe a las bandas de narcomenudeo en Cúcuta. 17 sujetos fueron capturados en contundentes operativos efectuados en las comunas 7, 8 y 9. En marco de la ofensiva nacional contra la reducción del delito y estos delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 10 integrantes de una banda delincuencial denominada Los Porras y la imputación de nueve delitos a nueve más de sus integrantes. Estos delitos que le imputan son homicidio, hurto agravado y tráfico por testufacientes y al hurto en sus diferentes modalidades y hay comprometidas mujeres y hombres. Las capturas se hicieron efectivas en los barrios Antonio Santos, 6 de enero, Doña Nidia, Motilones, Los Olivos, Belisario y Torres del Rodeo. Es un trabajo que se viene adelantando desde el año inmediatamente anterior, un trabajo articulado como lo dijimos con la Fiscalía General, donde se han adelantado actividades investigativas que lograron inferirles los cargos correspondientes a hurto, homicidios. Además de las capturas se incautó abundantes dosis de marihuana, bases de coca, LCD y heroína, así como grameras y dinero en efectivo.